Hemos titulado este caso muerte en las calles de Europa al grito de ala es grande y es que naturalmente a nadie se le escapa que ante las circunstancias, el conflicto y la guerra que estamos viviendo, las ciudades y los países de Europa están en alerta. Tres son los casos que he contabilizado en apenas unos días. Ayer, como ustedes saben, un yihadista mató a dos personas en Bruselas. 35.000 personas fueron retenidas en un estadio de fútbol, en el Estadio Rey Balduino. A consecuencia de este atentado les pidieron que guardaran las camisetas y guardaran también las banderas. Otro asunto, la pasada semana un hombre cuchillo en ristre, te quitó la vida a un profesor, fue en París. Y ayer me llamaba poderosamente la atención que una persona fuera detenida por una agresión sexual en un tren, en un tren que partía de Zaragoza y empezó a gritar que pertenecía a Jamás. Perturbadores episodios ocurridos en medio de la creciente tensión generada por el conflicto entre Israel y Jamás que sigue manteniendo en la alerta la comunidad internacional desde hace una semana. Aunque decía Bella, estábamos comentando efectivamente la alerta, cuidado, que ya estábamos antes también en un grado elevado de alerta, pero en la última semana se ha incrementado. Parece ser que se han incrementado, se mantiene la alerta 4, está antiterrorista, pero se han incrementado las medidas de seguridad. Supongo que habrán, han hecho un, no sé exactamente cómo funciona el tema, pero supongo que harán determinados puntos que puedan ser más conflictivos, pues se incrementarán estas medidas. Supongo que hay espectáculos deportivos, ciudades grandes, metros, puede ser también, transporte público, habrá más presencia policial, entiendo. Sí, la colación de lo que dice Bella, sí, en ese sentido es eso. Pero es que me llama muchísimo la atención cómo está ocurriendo en toda Europa ahora y vamos, va yendo desde esa parte hacia Francia y estamos muy cerquita de Francia. Y yo estoy asustada, estoy asustada en ese sentido porque sí, hemos dicho que estamos en un nivel 4, que ya estábamos en nivel 4, pero yo según venía para acá he oído, estamos en nivel 4, el incremento, que es lo que está pasando, igual viene hacia acá. Sí, te pinta que es una medida europea, que es el estado que declaró Bélgica, Francia también, y yo creo que España lo ha declarado también, la impresión sería un flanco más débil, yo creo que es una medida europea. Pero de todas maneras olvidamos que aquí también pasa algo parecido en Algeciras, cuando hubo también un fanático islamista que mató a unas personas en una iglesia y nos estamos olvidando de lo que está pasando. Pensamos que sucede en Bélgica, que sucede en otros países, pero yo creo que es un problema europeo, que lo tenemos aquí. Polonia Castellanos está al otro lado, a través de Skype, ella es presidenta de Abogados Cristianos. Polonia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo he dado en denominar a este caso en el que nos acercamos a estas circunstancias terribles en las calles de Europa, muerte en las calles al grito de Alá es grande. Empieza a haber miedo, empezamos a hablar de terror, por además un sistema de asesinatos, que además se graban en vídeo, que además se jactan de haber arrebatado la vida. Yo creo que sí. Yo creo que hay una sensación de inseguridad general, porque además nos puede pasar a cualquiera. Creo que lo primero que hay que hacer también es no generalizar, porque si bien es cierto que estos asesinatos y estos actos terroristas son cometidos por musulmanes, creo que tampoco hay que generalizar a toda la comunidad musulmana. Y yo creo que hay una sensación de inseguridad y creo que se debe todo a la falta de sentimiento de permanencia. Yo creo que lo que está pasando en nuestros países, en Europa, es que hay una desafectación. Antes tú, aunque emigrases o fueses a otro país, sentías ese país como tuyo. Entonces hay esa desafectación, que ni siquiera los que hemos nacido y somos de ese propio país ya no nos respetan nuestras tradiciones y demás. Entonces los que vienen, por supuesto, que sienten esa desafección. Y en Francia muchos terroristas y en Bélgica muchos terroristas, de hecho, son oriundos de ese país ya, tienen esa nacionalidad. Y no sienten esa afección al sitio donde están, al sitio donde están viviendo, que insisto, se está produciendo a todos, incluso no solo a los musulmanes, a todos, con ese desarraigo que quieren generar por parte de algunos partidos políticos. Entonces creo que esta desafección unida al sentimiento de inseguridad, a que hay, por supuesto, personas que son terroristas en potencia, pues creo que está generando todo esto. Pero desde luego hay miedo, yo tengo miedo y tengo sensación de inseguridad. Creo que además por parte de, bueno, si el Mossad falló protegiendo esa frontera de Gaza, pues yo entiendo que los servicios de inteligencia de España no llegan a la altura del Mossad, desgraciadamente. Además, mercadeando, como se está mercadeando en España con los puestos, y tengo sensación de inseguridad en España. Creo que es una sensación compartida, efectivamente, si el Mossad no fue capaz de prever la que se venía encima, al otro lado, de esa frontera, y podemos imaginar el resto de los centros de inteligencia. Hablabas de esa desafección, Apolonia. Hablabas de esas segundas, incluso ya, de terceras generaciones que llaman poderosamente la atención. Sin embargo, somos muchos los que al menos estos sucesos absolutamente perturbadores de estos tres días los vinculamos a la creciente tensión entre Israel y Hamas. Por supuesto, por supuesto. De hecho, desde Hamas yo creo que se ha llamado a la Yihad, ¿no?, a la Guerra Santa en todo el mundo. Y sabemos en todo el mundo que Europa es uno de los lugares donde ha habido atentados en el nombre de esta Guerra Santa. Recordemos los atentados de España, pero también el mercado navideño y muchos. Es que Europa ha sido siempre el foco. Y, además, yo creo que en Europa hay, además, verdaderos guetos. Hablamos de la integración, hablamos de… se nos llena la boca con lo políticamente correcto, pero son personas no solo que tienen esa desafección, sino que no están realmente integradas. En Bruselas hay barrios que son auténticos guetos. En España, en Cataluña, hay barrios que son auténticos guetos. Y esto se sabe, lo sabemos todos, y yo creo que los poderes públicos no están haciendo absolutamente nada. Y cuando hacen este llamamiento a esta Yihad, a esta Guerra Santa, por parte de los musulmanes, y no se hace nada ni se vigilan estos barrios o se trata de que no sean esos guetos, pues me parece que es que puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, por supuesto que ir a lugares concurridos, a centros comerciales, a estadios, pues empieza a ser casi… bueno, incluso a iglesias, ¿no? Porque también nosotros llevamos el caso de un terrorista en la iglesia de Algeciras, ¿no? El que mató a un sacerdote y a un sacristal, me parece. Sí, Manuel, justamente, estaba dándonos esa información. Que, por cierto, este terrorista ha dicho que lo volvería a hacer. O sea, que no se arrepiente de haberlo hecho y que lo volvería a hacer. Entonces, hablamos de desafección, hablamos de guetos, hablamos de inseguridad. Por lo tanto, es una situación complicada porque el llamamiento es muy serio y es verdad. Y, por otro lado, sí que quería decirte que mientras pasa esto, en España, por ejemplo, a los cristianos y a los católicos se burlan de nosotros sin ningún tipo de repercusión ni de consecuencia. Entonces, yo creo que la conclusión es que tiene que haber mayor seguridad, que los guetos no pueden seguir siendo guetos, que la integración por parte de personas que vienen a España tiene que ser real y, por supuesto, existe ese derecho de reciprocidad en el que siempre nos podemos amparar. Polonia Castellanos, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Un saludo y que tengas muy buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros. Un placer. Gracias, un placer. Efectivamente, no perdamos de vista lo que ha acontecido en España en otras ocasiones. Lo decía Polonia, lo subrayaba Manuel. Y antes de pasar a otro asunto, no sé si queréis hacer una última rueda de intervención, porque es un asunto delicado, escabroso, preocupante y que transmite miedo. Yo soy un poco escéptico en esa minoría de que hablaba la compañera de islamistas sensatos, moderados y pacíficos. ¿Dónde están? Porque es que no lo vemos. ¿Esa minoría dónde está? Si existe, es residual realmente. Lo único que nos queda, la imagen y la presencia, es un islamismo muy radical. Muy todavía, por supuesto, la Ilustración no ha pasado por ello, pero no llega a la Ilustración, es que no han llegado ni al concilio de Letras ni al de Treto. Están todavía en la Edad Media más profunda y están predicando la Guerra Santa en pleno siglo XXI. Y hay realmente detalles que son preocupantes. Un famoso jugador de fútbol de origen de religión islamista, fichado ahora en Arabia Saudita, ha hecho unas declaraciones recientes en la que dice que ha encontrado la paz espiritual y su tranquilidad. ¿Y qué pasa, que en Europa estaba intranquilo y no tenía paz espiritual? ¿En pleno siglo XXI? No, la paz. En pleno siglo XXI. Es preocupante que alguien así, y estoy hablando de un futbolista de primer nivel, no quiero decir el nombre, pero realmente es preocupante que una persona así diga eso. ¿Qué pasa, que en Europa un islamista se siente intranquilo y sin paz espiritual? Bueno, Manuel, la paz cada uno la encontramos en los lugares más insospechados. Ya, pero insisto, ¿dónde están esos islamistas pacifistas, cultos, sensatos, que lo tiene que haber? Pero yo creo que son residuales. Hay una comunidad bastante... Pero que tienen que ser residuales. Muy numerosa. Pero tienen que ser residuales. Tienen que ser residuales. Claro que tiene que haber. La mayoría es lo que estamos viendo, que es lamentable. Están predicando la guerra santa como si estuviésemos en las cruzadas. Y las cruzadas fueron del siglo XI. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos en el siglo XXI. Somos todos diferentes, no somos iguales. Eso es obvio. En cuanto a religión y otro tipo de cosas. Pero a mí lo que realmente me preocupa es ese desarraigo de la tercera generación que está en Europa y que está todavía con el sentimiento de la yihad o ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que ocurrir para que se sientan realmente arraigados al país donde se les ha acogido? Es que me preocupa. Es que son bélicos con las costumbres del país que les acoge realmente. Porque es verdad, en cierta manera, las segundas generaciones no comparten prácticamente los valores de la cultura o la civilización occidental. que nos tienen en el punto de mira. No comparten, cuestionan o critican los países que los acogen y se van radicalizando cada vez más. ¿Por qué? Porque no tienen arraigo. Pero a lo mejor nos tenemos que plantear si debemos de no imponer o exigir un mayor arraigo, un mayor respeto hacia nuestras costumbres a aquellos que vienen aquí, la reciprocidad que hablaba la compañera. Es decir, no todo vale cuando se viene a un país. Y se viene a casa de uno y en casa de unos también se tienen que respetar ciertas costumbres que no se están respetando. Igual que nosotros también tenemos que respetar las costumbres de los que nos acogen. Un asuntos cabrosos. Pero tiene pinta que les hacen un lavado de cerebro. Todo esto, el que ha salido hoy, el que mataba a los suecos, porque además buscaba lo que llevaba en la camiseta de Suecia. Sí, ha sido abatido por la policía. Debe tener un objetivo especial contra los suecos. Este era un tunecino que había pedido asilo político en Bélgica. Parece ser que se le dedicaba luego a la tata blanca y al narcotráfico y tal. Y a punto de expulsarlo estaban. O sea que era un sujeto realmente indisable. Lo increíble es que le hayan permitido estar en libertad. Entonces esta persona, este fanático, el lavado de cerebro, tiene que ser increíble el que le están haciendo. Había que controlar las mequitas, las escuelas. Había que saber qué les enseñan. Porque realmente, si no se admiten los valores del occidente, lo vamos a tener muy mal. Porque se van a tener que ir a Arabia Saudita, un país integrista, de lo más integrista que hay en el mundo árabe, para vivir tranquilos y encontrar la paz espiritual, como ha dicho alguien, de una manera increíble.